El intenso perfume de las rosas embalsamaba el aire. La brisa ligera esparcía el olor a lilas. Las alfombras fantásticas de pájaros se deslizaban sobre las largas cortinas de seda india colgada de las inmensas ventanas. Hacía ya muchísimo tiempo que tenía pendiente leer clásicos de literatura occidental y universal, siendo el retrato de Dorian Gray uno de esos clásicos. Yo soy terriblemente pésimo para poder terminar novelas, pero los cómics o novelas gráficas, como mejor se adapten, se me dan muchísimo mejor y por ello nos encontramos aquí el día de hoy. El retrato de Dorian Gray es una novela de literatura clásica escrita por Oscar Wilde en 1889 y publicada originalmente en 1890, siendo de hecho, muy curiosamente, la única novela que Wilde escribió en vida. Y finalmente, después de tanto tiempo, puedo decir que la leí y que me encantó. El personaje principal de la obra es, redundantemente, Dorian Gray, un joven de Londres que es considerado uno de los hombres más atractivos del mundo. Algo así como Chayanne para las mamás, el cual tiene su amigo llamado Basil, un artista o pintor o como quieran verlo que le realiza un retrato, siendo de hecho el retrato más perfecto y más hermoso que Basil ha pintado. Y como muestra de su amistad, decide regalárselo a Dorian Gray. Este está demasiado feliz, ya que bueno, literalmente le regalaron un cuadro bastante grande y bastante hermoso de sí mismo. Si a mí me regalaran eso, yo también me emocionaría. Pero el punto aquí es que Dorian, siendo un joven de aproximadamente 17 o 18 años, conoce a Sir Henry, el cual dentro de su cabeza mete ideas bastante hedonistas. Haciendo que en el transcurso de su vida adulta, Dorian se vuelva un ser bastante vil y bastante cruel. Al punto de que alguien que lo amaba mucho, decidió suicidarse por culpa de Dorian. Lo curioso aquí es que Oscar Wilde, con el pasar de la obra, nos va mostrando cómo es que Dorian se va pudriendo por dentro. Pero físicamente, él se mantiene igual, como cuando tenía 17 años. Manteniendo ese aspecto de joven adolescente, incluso cuando tiene 38 años. Algo así como Andrew Garfield. Sin embargo, y aquí viene la parte importante, el retrato que dibujó Basil sobre Dorian Gray se va pudriendo con el tiempo también. Siendo algo bastante interesante, porque mientras Dorian se pone más viejo y se pudre más por dentro. Su aspecto físico no lo hace, a costa de que su aspecto en el cuadro sí. Llegando a verse como un viejo decrépito, poco agraciado en el recuadro, ya casi para el final de la obra. Comparando su imagen, incluso con la de un demonio. Y a lo largo de esta lectura, veremos si es que Dorian Gray termina cambiando para rectificar sus errores. O si simplemente se deja consumir por sus ideas podridas. En lo personal tengo que decir que este libro me gustó muchísimo. Ya que Oscar Wilde nos habla sobre la belleza y lo que significa. Al igual que su relación con el arte. Y créanme que cuanto más putrefacta se vuelve la mente de Dorian, más interesante se vuelve esta obra. Al punto de que la verdad sí me llegó a enganchar y me dio bastante lástima cuando terminó. De igual manera se tiene que agradecer muchísimo a Latin Books International. Ya que este editorial fue la encargada de transformar el retrato de Dorian Gray de una novela de terror. A una novela gráfica de terror. Con alrededor de 72 páginas. Y en esta ocasión en específico se le tiene que agradecer por la adaptación a Jorge Moraine. La ilustración a Martín Túnica. Y el color a Pablo Túnica. No sé si alguno de ellos esté viendo este video, pero muchísimas gracias por adaptar esta novela a una novela gráfica. Porque de verdad la disfruté muchísimo. Y el precio se me hizo más que justo. Los únicos dos errores o defectos mejor dicho que pude encontrarle a esta edición tapa blanda versión cómic. Es que en primer lugar prácticamente no se menciona el pasado de Dorian Gray. Cosa que en el libro se explica y se ahonda bastante más. Entonces más que entender a Dorian, simplemente vemos cómo es que él se va pudriendo. Y va pasando de ser alguien noble a ser alguien bastante vil y cruel. Y por otro lado es bastante fácil perderse en el tiempo con esta obra. Ya que como mencioné anteriormente nos cuentan la vida de Dorian Gray desde más o menos los 17 años hasta los 38. Pero en ningún momento se nos da una aclaración de que han pasado cierta cantidad de años. O cierta cantidad de tiempo. Entonces si no llegas a conocer bien el contexto de la historia y no lees con atención la misma. Puede que llegues a pensar que todo esto sucede en más o menos un mes o un año. Cuando en realidad fueron en más de 20. Menciono esto porque hay ciertos diálogos que nos dan a entender cuánto tiempo ha pasado más o menos. Y por ello digo que si no lo lees con atención muy probablemente vayas a perderte. Pero fuera de eso me pareció una obra bastante genial. Y una buena adaptación. Así que en líneas generales a mi en lo personal si me pareció un buen libro y una buena novela gráfica. Y si las demás adaptaciones de clásicos de literatura tienen la misma calidad que este de Dorian Gray. Yo encantado voy a seguir leyendo sus cosas. Así que en lo personal si me pareció bastante bueno. Te agradecería que te suscribieras ya que solo una de cada 10 personas lo hace. Y de verdad me gustaría subir en cantidad de suscriptores. Te recuerdo que tengo un podcast llamado La Hora del TuvePel cual honestamente está medio muerto. Pero tuvimos bastante tiempo de podcast entonces puedes escuchar algo que te interese. Está en Spotify y otras plataformas de podcast y te dejo el link en la descripción. No se olviden de seguirme en mi Twitter y en mi Wacom. Y si te gustó este tipo de reseña coméntalo para que las haga más seguido. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por haber perdido su tiempo conmigo. Lean el retrato de Dorian Gray que es muchísimo mejor que la película. Y hasta aquí mi reporte.